Esta mañana aproximadamente a las 10.15 am de este martes 10 de noviembre se registró la ejecución de un masculino sobre la calle Fort de la Colonia 24 de Abril en el municipio de Irapuato. Al sistema de emergencia 911 llegaron reportes de detonaciones de arma de fuego por lo que de inmediato elementos de la Policía Preventiva y Guardia Nacional se trasladaron al sitio localizando sobre la banqueta a un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego. Minutos después arribaron al lugar paramédicos del Cuerpo de Bomberos quienes atendieron y valoraron a un hombre el cual hasta el momento no se ha proporcionado sus generales. Fue cubierto con una sábana color blanca y la zona quedó acordonada en espera de agentes de investigación criminal y servicios periciales para el trabajo de campo correspondiente.